¿Se imaginan un Mundial sin Cristiano Ronaldo? No, nosotros tampoco queremos pensar en eso. Anoche, el bicho se ausentó de la convocatoria del Manchester United para el partido de Carabao Cup contra el Aston Villa. Ah, sí, de la nada. Y la noticia cayó justo después de que Portugal confirmara su lista plagada de estrellas. Bernardo Silva, Bruno Fernández, Joao Cancelo, Joao Félix, Leao y Cristiano Ronaldo. Ah, y también Petr. Entonces, la ausencia de Cristiano encendió las alarmas de los fans del fútbol y obligó a Ten Hag a dar explicaciones. Tranquilos, amigos, que todo está bien. Bueno, casi. Cristiano Ronaldo está enfermo y por eso no ha sido convocado. Ten Hag respondió con una sonrisa tensa y aclaró que no sabe si estará listo para el partido del domingo. Y luego le preguntaron si peligraba su participación en el Mundial. Nada de eso, está enfermo, por eso no juega. Por un lado, calma, calma, que todo está bien. Pero por el otro, parece un nuevo desplante al United y a su entrenador. Una forma sutil de no arriesgar de cara a la máxima cita que empieza en nueve días. Es lo que en la jerga del periodismo deportivo le llamamos un mentirón. Cuando un jugador de primer nivel se reserva en partidos no tan importantes porque más adelante tiene un partido importantísimo. Sin ir más lejos, la última lesión de Messi es un poquito de eso. Una molestia leve que permite que el jugador sea ausente sin levantar muchas preguntas. Pero claro, con CR7 todo lo que haga este semestre se ve como una ofensa al Manchester United y una nueva señal de que se va en enero. En la ausencia del bicho, el Manchester United tuvo un arranque complicado contra el Aston Villa, yendo detrás en el resultado dos veces hasta el empate de Rashford en el minuto 67. Y en la ausencia del ídolo apareció el Padawán. Sí, la profecía parece ser cierta. Hace tres semanas que les venimos hablando de Alejandro Garnacho. Y es porque semana tras semana el pibe hispano argentino escribe titulares a fuerza de fútbol. Debuta en Europa League, Cristiano Ronaldo lo asiste en su primer gol. Y anoche Garnacho cambió completamente el partido, poniendo dos asistencias propias para que Fernández y McTominay ganen el partido para el United. ¡18 años tiene! Al minuto 78, una presión alta hizo que el Vila rife la pelota y Garnacho asistió de primera a Bruno Fernández para el 3-2. Y en el 91, después de subir la pelota por el carril izquierdo, recortó para adentro y puso un pase aéreo para que McTominay sentenciara el partido. Garnacho fue elegido por los fans del United como the man of the match. Y Ten Hag habló sobre su nueva joya. Entró y demostró que tiene un impacto en el juego. Fue muy claro, con dos asistencias, buenos regates, desmarques, pero todavía tiene cosas que mejorar. La pregunta que está rondando hace semanas es, ¿Garnacho tendría que ir al Mundial de Qatar con Argentina? El pibe fue convocado por Scaloni como una declaración de intereses. Y desde entonces viene desarrollándose positivamente. Garnacho podría ser el último nombre en la lista de Scaloni en una práctica mundialista llena de tradición. La de llevar a un talento prometedor para que se empape de la experiencia. Algo de lo que vamos a estar hablando en la segunda noticia del día. Así que no se la pierdan. Nos reencontramos pronto, MyGowlers. ¡Suscríbete al canal!